¿Qué es la provincia argentina? La esperanza que tengo yo de que la Argentina no sea lo que es Buenos Aires, sino que la Argentina sea un país de provincia, un país donde las provincias tienen tanta fuerza como tienen la capital. Exactamente. Sería importantísimo para nosotros, claro que sí. Además vos venís ahora de Córdoba, viste lo que es y la calidez de la gente y lo que es. Es fabuloso, Julio. Yo sé que las ha repetido muchísimas veces y lo repiten continuamente. Yo que repita yo a un extranjero que ya no soy extranjero tanto. Decirlo tal vez es un poco ya peyorativo, pero estoy francamente orgulloso de que los argentinos me quieran después de tantos años. Pero te aman, pero cada vez más, cada vez más, cada vez más. Una mega estrella. No vas a... ¡Ay! Está toda... ¡Qué chicas divinas! ¡Qué altas son! Guatuzzi. Sí, sí, carísimas. Carísimas, porque mira lo que miden, mira lo que miden, qué alta, qué belleza esa chica, Dios mío. Este, bueno, ¿nos vas a cantar otro? Ay, qué santo, qué santo. Yo me voy a la escritoria a hacer el... ¡Te quiero! Me voy a hacer una cosa, mientras te preparas me hago una cosita y te amo.